Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros el tercer vídeo de la serie de tutoriales de decodificación de candados de diales, os voy a explicar una nueva estrategia para enfrentarnos a este tipo de candados, orientada a candados como este, este es un candado IFAM, es un candado muy muy interesante, es el candado más difícil de los que me he enfrentado hasta ahora, de este tipo, en este formato, como veis tiene cuatro diales, y no tiene... no se consigue feedback alguno de los diales, por mucho que estiremos del arco, siempre somos capaces de mover los diales, los diales no caen en una puerta verdadera o falsa, de hecho yo creo que este no tiene puertas falsas, solo tiene verdaderas, pero tiene algún sistema de presión interior, no tiene bolitas para detener los diales, sino que tiene algún otro sistema cargado a muelle, que lo que hace es que siempre tengamos la misma tensión para girar la rueda, y la rueda siempre se pueda mover, con lo cual no podemos ver como en el sistema o en la estrategia básica, o la otra que explicamos de ver qué rueda era la que estaba más bloqueada, es imposible verlo porque siempre se pueden girar todas, incluso estirando del arco, tenemos que utilizar otra estrategia, hace años le envié un candado exactamente igual que éste a Michael, Potti314, gran maestro de decodificación, y él lo que hizo para decodificarlo fue estirar muy fuerte, muy fuerte del arco, realmente llega a ser doloroso en los dedos, de hecho él su vídeo lo califica como decodificación dolorosa, y giraba las ruedas para detectar cómo al colocar una puerta verdadera el arco va saliendo cada vez más, es un método válido, es un método difícil de ejecutar, porque te destrozan los dedos, y sobre todo en la primera rueda se ve muy evidente cuando sale el arco, pero en el resto no es tan sencillo, yo he visto, al menos en esta unidad, que se puede utilizar otro sistema, otra estrategia, y que va mejor, es más cómoda y más fiable, cuál sería esa estrategia, es una estrategia indirecta, lo que hacemos es ir moviendo los números en una de las ruedas, en un dial, y ver cómo afecta a el dial contiguo, de tal manera que mientras movemos la rueda en un dial y el contiguo se mueve con facilidad, es que no hemos llegado a una puerta verdadera, tened en cuenta que las guardas, cuando estiramos del arco, siempre hay una guarda que golpea con más fuerza a uno de los diales, sería el que pide primero, al estirar vamos a notar que uno de los diales, en este caso, en el caso de este candado, va a ser esta rueda de aquí, se queda ligeramente más bloqueada, roza, es más difícil moverla, esta también se nota un poquito, pero menos, y estas se mueven totalmente libres, lo que vamos a hacer va a ser estirar con fuerza, mover un número esta rueda, que es la que va dura, la que tiene dificultades para moverse, y ver cómo afecta a esta otra, cuando en esta rueda, que va dura, coloquemos la puerta verdadera, el número correcto, esta será la que pase a moverse con dificultad, porque aquí la guarda estará en la puerta, dejará de rozar contra el cuerpo del candado, y será la siguiente la que pase por el movimiento del arco, el arco sale, será la siguiente la que pase a rozar con el cuerpo, a moverse con dificultad, y entonces lo que haremos será mover esta, dejar esta que ya está en la puerta verdadera, mover esta y ver cómo afecta a la siguiente, y así vamos pasando de una a otra, hasta completar todas las puertas verdaderas, cuando tengamos ya esta colocada, esta es simplemente darle la vuelta entera, y en algún momento llegará el número correcto y abrirá, es un método sencillo, podríamos decir que es indirecto, porque estamos moviendo una rueda y viendo cómo afecta la de al lado, pero la lógica es esa, cuando estiramos del arco, no todas las guardas golpean igual a sus puertas o a la parte del cuerpo que les afecta, hay una que está rozando con más fuerza, lo notamos, es más difícil mover esa rueda, y lo que vamos haciendo es mover un número y ver cómo afecta a la siguiente, cuando la siguiente pase a rozar, es porque esta ya está en una puerta verdadera, y su guarda está libre, ha conseguido penetrar en el cuerpo, está libre, ya no roza, y es esta la que va a pasar a rozar con fuerza, esa es la estrategia que vamos a utilizar, vamos a ver si nos sale, actualmente la codificación de este candado es 111, ahí está, lo tendríamos abierto, en este candado la combinación se cambia girando 90 grados, es lo que vamos a hacer ahora, presionamos con mucha fuerza, tiene un muelle muy fuerte, vamos a mover todos los números, vamos a asegurarnos de que caen en un número exacto, cerramos y ahora movemos sin ver la codificación, vale, hemos cambiado la codificación, vamos a ver si podemos, lo colocamos todo, espero haberlo hecho bien, vamos a ver si podemos hallar la codificación, estiramos fuerte del arco y vemos que esta es la que se mueve con más dificultad, esta se mueve con menos y estas quedan totalmente libres, es lo que habíamos previsto, esta rueda es la que está pidiendo, vamos a colocarnos en el cero por seguir un orden, simplemente estiramos del arco y vemos cómo afecta a esta rueda, la verdad es que se mueve con bastante dificultad, vamos a ver, dejo de hacer tensión, vamos a probar otro número, ahora se mueve mucho más fácil, fijaros, quizás sea el cero, se mueve mucho más fácil, mucho más fácil, mucho más fácil, creo que el cero va a ser el... ahí ha salido el arco, he notado que ha salido el arco, vamos a ver, vamos a seguir, se mueve fácilmente, se mueve fácilmente, fácil, y ahora este... se nota muchísimo, ahora va mucho más dura, la puerta verdadera en principio está en el cero, vamos a poner el cero en este, simplemente por seguir un orden, y ahora vamos a ver cómo afecta a esta de aquí, esta se movía totalmente libre, vamos a ver, se mueve libre, se nota un poco más de roce de antes, pero se mueve libre, movemos al 1, sigue moviéndose libre, movemos al 2, creo que se mueve libre aún, vamos a ver, vamos a ver si puedo sujetarlo bien, roza, pero se puede mover... ahí, ahí ha aumentado muchísimo la tensión, y tengo que hacer mucha más fuerza para mover a esta, vamos a pasar al 5, a ver... esta también... ahí ya no, estoy dudando entre el 4 y el 5, el 4, el 4 ofrece mucha más resistencia, voy a apostar de momento por el 4, bien, ahora lo que hacemos va a ser mover esta rueda, y ver cómo afecta a esta otra, vamos a probar en el 0, la verdad es que va muy muy duro, vamos a probar otro número, ahí está, era el 1, al llegar, no sé si ha sido exactamente, no, al 9, ahí ha sido el 9, fijaros, espero que se haya entendido bien lo que he hecho, lo que hago es colocar un número en la rueda que va más dura, la que está su guarda golpeando el cuerpo, y ver cómo afecta ese número a la rueda contigua, moviéndola, si la consigo mover con facilidad, es que esa no es la puerta verdadera, si al colocar un número en un dial, la contigua se mueve con mucha dificultad, es porque ahí está la puerta verdadera, esa guarda ya no está golpeando con el cuerpo, y ahora pasa a ser la guarda de este otro dial, el que está golpeando en el cuerpo, pasaríamos a la siguiente, y colocando cualquier número en este dial, veríamos cómo afecta a la siguiente, y así sucesivamente, la última, habéis visto que es simplemente girar, y testeando esta, hemos conseguido abrir esta, porque al estar está bien, hemos llegado al número correcto en la cuarta, es un método rápido, y en los candados que funciona, que no funciona en otros métodos además, pues resulta muy muy eficaz, y para mí muy muy interesante, un candado fantástico, y luego, la tercera estrategia que os he querido mostrar, son las tres que utilizo más, si consigo diferentes candados, y veo que hay que aplicarles nuevas estrategias, seguiré con los tutoriales, y si no, lo que haremos serán aperturas de candados, de modelos concretos, para que veáis cómo se comportan esos modelos, bueno, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo,